30 segundos. Este fue el tiempo que tardó el mayor terremoto de la historia de Ecuador en borrar la vida de miles de personas. 30 segundos eternos que llamaron la atención de los medios de todo el planeta. Conforme pasan las horas, crece la cifra de víctimas del terremoto de Ecuador. Son ya 350... Dos semanas después, Ecuador desaparecía ante nuestros ojos. Desde Fundación Codespa, pensamos que si los supervivientes ya no eran noticia, tal vez lo serían si regresaban como fantasmas. Así nació la primera campaña de terror hecha por una ONG para evitar el terror del olvido. Los fantasmas del chimborazo. Rodamos el tráiler de terror con la misma duración del terremoto, 30 segundos, y la trama más escalofriante que pudimos imaginar. La realidad. Yo sé lo que he visto. Aunque nadie me cree. Lo proyectamos en las principales salas de cine y lo anunciamos como un estreno real. El tráiler nos invitaba a una web en la que podíamos convertirnos en cazafantasmas y capturar las apariciones con el móvil. En lugar de fantasmas, descubríamos historias reales de ecuatorianos que salían de la invisibilidad. Paralelamente, los medios recibían un misterioso envío en el que unas psicofonías inquietantes rompían su rutina. Televisiones, radios, webs, blogs y redes sociales desvelaban el misterio. Finalmente, y después de 10 millones de impactos en social media, más de medio millón de visualizaciones del tráiler y 200.000 euros en e-media, demostramos que 30 segundos de ficción pueden cambiar la realidad para siempre.